con la inauguración del ciclo lectivo por parte del ministro. ¿Cómo va Jenny? Buen día, en paracas. Karin, muy buenos días. Estamos en el Jardín Cacupé, aquí de Villa 21, donde, como vos bien dijiste, comienza el ciclo lectivo del año 2015 y en un jardín que se inaugura en el día de hoy. Estamos aquí con el ministro de Educación, Alberto Osilioni, para que nos dé más detalles acerca de este inicio del ciclo lectivo, de dónde comienzan las clases y las provincias que también nos lo hacen, ¿no? Bueno, lo primero, agradecerles a todos ustedes, agradecer acá al padre Toto, estamos muy orgullosos de empezar el ciclo lectivo en este lugar, un lugar para nosotros emblemático por la tarea de Toto, de Pepe antes, con el valor de empezar en una escuela de nivel inicial. Ayer lo decía la presidenta, desde hace pocos meses es obligatoria la sala de cuatro años en la República Argentina y hay miles de chicos que se han incorporado a ese derecho o empezar en un lugar con necesidades y ahí debe apuntarse todo el esfuerzo y los afanes del Estado. Y empezando un ciclo lectivo en la mayoría de las provincias con algunos problemas específicos entre Río Santa Fe como más importantes y después en algunas provincias del sur, Santa Cruz, Tierra del Fuego y algunas medidas aisladas en otras. Pero me parece que es un día importante con prácticamente todos los chicos del nivel inicial y primario en clase. Es muy importante, es muy ordenador para la familia el comienzo de las clases, tener a los chicos en el lugar donde deben estar, así que estamos muy contentos. ¿Qué va a la idea de los conflictos, ministro, ante una posible solución? Si usted la ve cerca. Yo creo que como a diferencia de otros años me parece que van a ir tendiendo a la resolución, provincia de Buenos Aires hay una conciliación obligatoria, entre Ríos me parece que hay en curso una conciliación obligatoria, ayer hablé con la ministra de Santa Fe y están haciendo todo lo posible para que ese conflicto concluya. Quiero decir que el gremio en Santa Fe ha dicho que no a una oferta de 8.870 pesos, que es muy significativa. Así que nosotros esperamos que en las próximas horas vayan distendiéndose los conflictos y queden algunas cuestiones aisladas. Quiero decir, país federal, 24 jurisdicciones, 115 gremios educativos dedicados a la tarea. Pero creemos que con optimismo, no con optimismo, creemos que con acciones concretas en las próximas horas vamos a tener clase en todo el país. Y quiero ratificar el valor de comenzar acá, de comenzar con Toto, con esta querida comunidad, de comenzar con derechos nuevos para los chicos de 4 años con el nivel inicial. Así que muy contentos. ¿Qué cree que pasó, ministro, este año como para que más de 17 distritos comiencen las clases, a diferencia de otros años? Me parece que la paritaria nacional ha influido. Hemos podido trabajar con las 5 organizaciones gremiales nacionales. Hemos podido entendernos. Han podido entender las necesidades y las posibilidades de nuestro gobierno. Y nosotros hemos podido entender sus demandas. Hemos duplicado el fondo de incentivo docente, que es muy importante, de 255 pesos a partir de agosto se va a ir al doble. Es muy importante ese escenario de la paritaria haberlo dejado sólido, porque también nuestra tarea era no solo arreglar el inicio de clases 2015, sino dejar un instrumento sólido para adelante. Y la paritaria docente, que ya lleva 8 años, lo es. Y bueno, en el resto de las provincias tampoco le quiero restar mérito a la tarea de los gobiernos y las organizaciones provinciales que han podido llegar a acuerdos y entender que es muy importante que es un gran valor el comienzo de clases. Ministro, en Provincia de Buenos Aires se daba siempre que la situación entre Suteba y el gobierno provincial era bastante conflictiva. El viernes estuvimos con Varadel, llegaron a un buen acuerdo, según él, histórico, un 94% de aumento en 12 meses. Sin embargo, son otros dos gremios los que no inician las clases en Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué si el mayoritario sí, los demás no? Bueno, forma parte de la democracia sindical argentina, pero yo creo que su pregunta me lleva a otra reflexión. Nosotros tenemos que discutir más profundamente, lo intentamos, lo venimos haciendo, cómo dos derechos pueden entrar en colisión y cómo un derecho natural en democracia, que es demandar mejores condiciones salariales y laborales, entra en colisión con otro derecho que para mí es superior, que es que los chicos tengan clases. La Provincia de Buenos Aires esta vez hizo un esfuerzo, como usted dice, la organización mayoritaria, la Suteba, ha coincidido, aproximadamente el 95% de sus asambleas ha dicho que sí a una propuesta que es importante, son 7.000 pesos de arranque para una jornada de jóvenes que recién empiezan a trabajar, una jornada simple de cuatro horas y pico de trabajo. Lamentamos que otros gremios no lo hayan advertido, hay en curso una conciliación obligatoria y ojalá que en estas horas pueda levantarse. La Provincia de Buenos Aires tiene 4 millones y medio de alumnos, ha hecho realmente un esfuerzo, ha habido un entendimiento entre las autoridades y la mayoría de los gremios, parecía que la cosa iba a empezar y algunas asambleas han dicho que no, pero eso me parece que lo tenemos que discutir, porque es posible seguir discutiendo salarios sin interrumpir el servicio educativo, eso es lo que tenemos que poner en valor. En la provincia de Entre Ríos, que venía discutiendo una oferta salarial, el gremio impone 5 días de paro, me parece que 5 días de paro es una medida absolutamente fuera de cualquier lógica cuando uno viene discutiendo con las organizaciones, pero bueno, esto forma parte de la realidad tan plural y diversa de la Argentina. Silioni, ayer fue el discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones, ¿qué le pareció el mismo? Me pareció, como siempre, un discurso profundo, excelente, me pareció un discurso que dijo cosas muy, muy importantes, que tienen que ver con la ratificación de un rumbo productivo, de mercado interno, que habló de la recuperación de los ferrocarriles, de viejos fierros a nuevos sueños, que habló con sinceridad, como habla la Presidenta, y con compasión de este tema que nos conmueve, la causa AMIA, de esas circunstancias, que habló del posicionamiento de Argentina en el mundo, que felizmente sigue hablando de educación, de salud. Me parece que un discurso, como ella ha terminado diciendo, dejamos un país mucho más cómodo para la gente y tendrán que levantar esa vara a aquellos que vienen, tendrán que tener un discurso de Honduras, un discurso de discutir los temas más específicos que la ciudadanía quiere discutir. La verdad que, admirable una vez más. Gracias. Y a nuestra periodista Jenny Incerio, ahí mismo, ahí está Jenny, bueno, estaba justamente diciendo, perfecto, ahí me dice que me estás escuchando, así te respondió el ministro, ¿no? Exactamente, y a este momento ya van a ingresar al Jardín Cacupé. Recordemos que hoy comienzan las clases en este jardín, que es inaugurado por primera vez, obviamente no es que anteriormente hayan tenido clases en este lugar, y les cuento que justamente este jardín se fue haciendo durante el año pasado, se fue construyendo, y a partir de ahí, lo que agradece más que nada al padre, es que fue con fondos de la nación. A partir de eso, 150 chicos de la sala de 2, 3, 4 y 5 años van a poder venir a este lugar, recordemos, en Villa 21, en la calle Osvaldo Cruz, al 3400. Muy bien, Jenny, la imagen.